Hola, soy Margarita Noriega. En la Universidad Pedagógica Nacional formamos profesionales de la educación de alto nivel. En la Universidad Pedagógica Nacional, contribuimos generando conocimientos científicos sobre la educación y contribuimos también debatiendo los grandes problemas educativos nacionales. Por todo eso, los invitamos a conocernos. Margarita Noriega Chávez es profesora normalista de primaria y secundaria con especialidad en matemáticas. Maestra por el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con estudios en el Instituto Internacional de Planeación de la Educación de la UNESCO en París. Obtuvo la medalla al mérito docente maestro Rafael Ramírez, que otorga la Secretaría de Educación Pública por 30 años de docencia. Es miembro fundador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, AC, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente pertenece al Cuerpo Académico Políticas, Sujetos y Procesos en la Docencia de la UPN, donde es profesora investigadora de la clase de política educativa dentro de la maestría y el doctorado de la misma institución. La doctora Margarita Noriega posee una amplia experiencia como docente y una extensa trayectoria como investigadora. Sus principales líneas de trabajo son Globalización, Educación y Migración Formación de Profesores Políticas en el Sistema Educativo Nacional y su relación con el contexto socioeconómico y cultural Financiamiento y descentralización de la educación Ha participado en congresos nacionales e internacionales y escrito artículos en revistas especializadas en temas educativos Coordinó el libro Migración, Ciudadanía y Escuela, Miradas del Norte y del Sur, México, Francia, Argentina, Italia Además ha publicado libros entre los que destacan Las reformas educativas y su financiamiento en el contexto de la globalización El caso de México, 1982-1994 Indagando los secretos del paisaje Evaluación de una experiencia de educación rural comunitaria en México Por su experiencia como formadora de estudiantes Y sus aportaciones al conocimiento del campo educativo La doctora Margarita Noriega Chávez Es una distinguida académica de la Universidad Pedagógica Nacional